Ay, yo no sé cómo lo va a hacer, pero no me fallará, que no, él no me dejará, que no, es un año nuevo al que yo no juego, ser un cristiano del montón, ya yo no soy siervo, yo soy ese hijo y que a su casa volvió. Te agradezco, bro, porque tú tienes todo fríamente calculado, porque tú nunca me has fallado, y yo lo sé, hoy te entrego, Dios, la primicia y no de aquello que me sobra, que es por tu gracia y no mi obra, la que me lleva acelerado. Pero wow, tengo los demonios asustado, porque Dios me lleva bien acelerado, yo Lucifer, por el cuello te tengo apretado, yo le da como lengua chao chao, porque no se trata del torque que le metamos, se trata de la gracia que cargamos, y se recite que para el cielo es que ya nos vamos, yo Jesús ya lo pago en la cruz por si resbalamos. Te agradezco, bro, porque tú tienes todo fríamente calculado, porque tú nunca me has fallado, y yo lo sé, hoy te entrego, Dios, la primicia y no de aquello que me sobra, que es por tu gracia y no mi obra, la que me lleva acelerado, wow, hice tan natural que quieres, que viva loco, loco atribulao, pero no lo que mi alma quiera, es lo que el fad me ha revelado, él me dijo, hijo, prepárate para lo que viene, dándate lo que tú viste y mucho menos lo que tienes se compara, y si no le paras, mírame a la cara, que te tengo que decir que mi gracia es la que te ampara, Uy, no se me va nadie, cabras que me tosa, casi que choca, Dios me dijo que es tiempo de abrir mi boca, pero Edwin el profeta dijo que no me calla, que le hace un bar a reggaetón con la guitarra y le adorara, ¿qué pasó? Ay, yo no sé, cómo lo va a ser, pero no me fallará, que no, él no me dejará, que no, es un año nuevo al que yo no juego, ser un cristiano del montón, ya yo no soy siervo, yo soy ese hijo y que a su casa volvió. Te agradezco, Dios, porque tú tienes todo fríamente calculado, porque tú nunca me has fallado, y yo lo sé. Hoy te entrego, Dios, la primicia y no de aquello que me sobra, que tú es tu gracia y no mi obra, la que me lleva a acelerarlo. Ya tú sabes quién es, este es el, este es el Leo, el poeta de la música urbana, ey, y la gloria es para Cristo, ¿sabes? Y eso sí que yo lo insisto, y estamos a los niveles proféticos, ¿sabes? Y somos nación de fe, ¿viste? Tú sabes cómo es que lo hacemos. Y somos nación de fe, ¿viste?